La voz del Pastor, escucha el Evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro Obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, vamos ya avanzando en nuestro año, este año 2023, y evidentemente que también nuestro año litúrgico. Hoy ya es el cuarto domingo del año litúrgico, que como hemos dicho en otras oportunidades, es la oportunidad también de reflexionar y de mirar lo ordinario de la vida de Jesús. Por eso se llama el tiempo ordinario. Comparto con ustedes la lectura del Evangelio de este domingo. Está tomado de San Mateo, capítulo quinto, versículos del uno al doce. En aquel tiempo al ver Jesús al gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes, cuando los insulten y los persigan, y los calumnien de cualquier modo, por causa mía. Alégrense y reconcíjense, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Hoy entonces nos presenta el Evangelio lo que llamamos las bienaventuranzas. Y evidentemente, a los ojos del mundo, pudiéramos decir que es una contrariedad. Jesús está llamando felices, bienaventurados, a los pobres, a los que lloran, a los que sufren. Y el mundo llama felices a los que tienen dinero, a los que tienen posesiones, a los que tienen casa, a los que tienen carro. A ellos los llama felices. ¿Por qué el Señor hace como esa contraposición? Simplemente porque la verdadera felicidad no es tanto el poseer cosas. ¿Cuántas veces tratando de tener cosas se vive infelizmente? No se vive en paz, no se vive en la alegría verdadera. Por eso, aquí, cuando el Señor llama bienaventurados, los pobres son los que han hecho una opción por no poner en las riquezas su corazón. Eso es. No poner en las posesiones, en las casas, en las fincas, su corazón. Sino saber usarlas, sí, para beneficio propio y beneficio de los demás. De tal manera que la invitación que nos hace la palabra de Dios hoy es a vivir en la humildad, en la sencillez y en saber disponer de los bienes materiales de una manera digna, justa, equitativa y saludable. La invitación entonces a ser sencillos y humildes, como lo dice la misma palabra, mansos y humildes de corazón. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen Domingo para todos.